Buenas noches, buenas noches, porque es de noche, buenas noches para todas mi linda gente que por ahí tan al pendiente está de nosotros. Se me queda la costumbre de decir nosotros, pero mi mamá pues no está, no está ahorita conmigo, ustedes saben que se fue al bancho con mi hermana y qué bueno, me da gusto que ella esté, que esté feliz, pero pues a veces no se puede pues siempre como ella quiere, no se puede, así es de que no la, ahí no la compartimos unos días mi hermana, otros yo y pues así no la llevamos porque qué más le vamos a hacer. Pues bueno, mis lindas gentes, espero que ustedes se encuentren muy bien, yo pues hay que les digo regular, regular así es de que estamos aquí, quería platicar un momento con ustedes, ya que pues a veces no, es imposible a veces grabarles recetas, no porque no quieras, sino porque mis pies me siguen doliendo, bueno, hay por ahí una personita que no le gusta que me queje, pero en vista de que hay muchas personas que sí se interesan por mi salud, por cómo me siento, pues sí les digo, me siguen doliendo mis pies, me siguen molestando bastante, pero pues esto ya es genético, yo creo, porque ya ven cómo padece mi mamá de sus rodillas, así estoy ahorita, así estoy ahorita, este, me duelen mucho las rodillas, pero, pero pues aquí estamos, aquí estamos, no sé si puse mi celular bien, pero, pero, me vine aquí al puertito de mi mamá, ando, ando metiendo ropa que lavé y está haciendo frío, y este, aquí se, oiga cómo me, me pongo un poco afónica, está haciendo frío, pero aquí, aquí andamos, mis lindas gentes, personitas, mis amigas, mis amigas, les digo yo, sí les digo, por eso a veces, pues sí, sí hago de comer, mis amiguitas, ustedes saben que siempre, siempre hay que hacer de comer, pero a veces se requiere más tiempo, tener más tiempo, y pues explicarles bien las cosas, así, así es como a mí me gusta, ¿verdad? hacer eso, pero, les digo, sí, me siguen doliendo los pies, y pues en este tiempo de frío, yo creo que, es más, es más, las dolencias, y sí, tenemos que echarle ganas, de todas maneras, a, ay, pues, ¿qué les digo?, a salir adelante, a hacer, a hacer ejercicio, de andar caminando para allá y para acá, para que no se nos peguen más los huesitos, pero, pues, ¿qué más le vamos a hacer?, y sí, les digo que, veo a mi mamá, cuando le hablo a mi hermana, y está, está muy a gusto, está a gusto, el otro día me mandó un video de que estaba por ahí desayunando, comiendo, y sí se ve feliz mi mamá, y qué bueno, a mí me da gusto que eso pase, y que, que esté feliz, porque, pues, ella, ella ya es, se siente como, pues, ¿qué les digo?, como, si la sacaran de la jaula, porque, pues, aquí estamos totalmente privadas de, de salir, y yo, porque, pues, tengo demasiado trabajo, y, pues, a veces no, no puedo, no puedo, no puedo sacarla a ninguna parte, y no es que no quiera, sino es que no puedo, este, es mucho mi trabajo que tengo, y por eso, y ella sabe, ella misma dice, a veces, yo, yo, yo sé, dice que no puede salir por, por tanto trabajo, y luego está en días de llegar uno de mis hermanos, mi hermano José, está en días de venir, creo que llega a mediados de este mes, y ya ya andamos, este, haciendo, no he, no ha acabado de pintar la fachada de mi casa, por ahí me le quedó un pedazo al muchacho que andaba, ya no pudo venir, que, porque se fue a trabajar, y, ya no ha podido venir, y ya ando a ver si yo puedo, pero es una parte donde está muy alto, y me da un poco de temor que me vaya a caer, y, este, mis nietos no saben, no, no, no hacen, desperdician mucha pintura, y, pero, pues, mañana le vamos a hacer la lucha, a ver si, a ver si podemos acabarle de pintar ese pedacito que quedó, luego ando trasplantando, plantas, de que algunas ya, ya tienen bastante tiempo que, que este, no, no les quito, la tierra viejita, no les he quitado ya, ay, perdón, es que, oí como que alguien hablaba, no les he quitado la tierra viejita, y, ya está muy, muy, hay que, que, pues, meterles tierra nueva, y ya ando en eso también, y, ando ahorita cansadísima, pero, pues, tenía que recoger ropa que la ve, y, y, aquí, pues, ando aquí, dije, voy a platicar un ratito con, con mis amigas, mis amigos, no son muchos los amigos, nada más, es un señor que por ahí siempre está atento, me comenta, un saludo para usted, señor Oscar, si por ahí está al pendiente, y, pues, sí, aquí andamos, y les digo, están días de venir mi hermano, José, si lo conocen, es el más, el más chico de toda la familia, el que queda ahorita, ellos van a venir, quiere venir a, a darle una vueltita a mi mamá, pues, ustedes saben, mi mamá ya está grande, y, pues, Dios no lo permita, pero, pues, no sabemos, ¿verdad?, ella, por, porque está grande, pero, pues, bien, nos podemos ir primero a uno de los que estamos más, más jóvenes, pero, él quiere, quiere venir, y, y dice que se presta, porque les dan vacaciones a sus niños, y, pues, ya se viene a ver, a echarle una vueltita a mi mamá, a ver cómo se pone en el camino, porque ya ven que, que dicen que otra vez, otra, otra cepa de la pandemia, y, pues, no, no, no sabemos, en cualquier rato ya les prohíben viajar, y, pues, solo Dios sabe qué va a pasar, y, pues, y aquí estamos, mis amigas, echándole ganas a, a todo, y, pues, mientras Dios nos preste la vida, y nos dé la salud para, para seguir adelante, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y, aquí, aquí andamos, y, hay, este, condolencias y todo, pero, pues, le echamos ganas a, a seguir adelante, y, sí, por ahí había una persona que, que me pregunta, que, que les platique un poco de cuando mi mamá era, era joven, pues, de lo que yo me acuerdo, vivíamos en un rancho que se llama La Pareja, y en municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, ella, ella, por ahí en, en uno que otro video ha dicho que, que Manuel Mendoza, Manuel Mendoza vivía, así casi estaban pegadas las casas, les digo, las, las dividía en nada más un patio, en los ranchos se usa el patio, y nada más eso nos dividía de, pues, yo estaba bien chiquita, yo que tendría algunos, cuatro, cinco años, me acuerdo, que, que sí, así, así era, y, pues, pobrecita de mi mamá, pues, ya éramos varios, ya, estaba, estaba mi hermana Sebastiana, que, pues, somos de las más, más pequeñas, y, y, este, mi hermano Antonio estaba pequeño de meses, ella falleció, y a Diosito se lo llevó, pero, este, les digo que, pues, ella platica, según mi mamá, porque, les digo, mi papá tenía, 40 años, y mi mamá dice que ya tenía 14, mi papá ya era viudo dos veces, ya me enviudaba dos veces, mi mamá fue su tercera mujer, y, este, con la segunda mujer, tuvo tres hijas, que mi mamá las acabó de criar, porque se quedaron pequeñas, cuando falleció, cuando falleció ella, y, este, ella, pues, platica de que, según eso, ella tenía otro novio, y dice ella que, pues, conoció a mi papá, y, no sé, seguro que se enamoró mucho de él, no sé, qué haya pasado, para que dejara el novio, el novio, ese, que dice ella, que se llamaba José, pues, era de la edad de mi mamá, estaba, estaba chico también, y, y mi papá, les digo, mi papá ya tenía 40 años, 40 años tenía ya, y, y ya, había enviudado dos veces, y les digo, se quedaron esas, esas tres, eran mujeres, y, pues, ahorita, ya, desgraciadamente, fallecieron las tres, dejaron familia, y, pues, hasta eso, la familia de mi hermana Victoria, que era la de, la de en medio, creo que era ella, está en Estados Unidos, y, sí, nos comunicamos con las sobrinas, a mí, de hecho, mi sobrina Delia, si por ahí ve el video, gracias Delia, porque, seguido me llama, yo, todos los días, en la noche, le mando un mensajito, de buenas noches, o en la mañana, buenos días, y, sí, sí, nos comunicamos, hasta eso, que sí, sí, la familia de Marina, que, creo, era la más grande, si no estoy mal, ellas viven en Guadalajara, unas viven en Guadalajara, otras, porque, casi la mayoría, son mujeres, y, otras viven, no sé si estarán en Estados Unidos, con ellas, muy poco, tenemos comunicación, yo les hablaba mucho, les, les mandaba también mensajitos, a mis sobrinas, las de Guadalajara, así como a Delia, pero, ya llegó un momento, que, no, no me contestaban, y yo dije, pues, a lo mejor, ya las enfadé, y, y este, de vez en cuando, por ahí, ya no diario, uno que otra vez, y les digo, mi mamá, crió esas niñas, cuando quedaron huérfanas, y pues, si la querían, la querían a mi mamá, no le decía mamá, pero, pero si la querían, y pues, así, así es, les digo, de lo que yo me acuerdo, de ahí, de, que a mí me gustaba muchísimo, ir a visitar a Margarita, que era la, yo siento que era, la más chica, tal vez, sería la más chica, de, de ahí, del rancho, donde vivíamos, a, a donde ella viviera, como una hora, yo creo, de camino, en caballo, o caminando, me gustaba ir, porque se casaron, y pues, se fueron a vivir ellas, a otras partes, y a mí me gustaba mucho, visitar a Margarita, una de las, de las medias hermanas, y le digo, es, es que, pues, si se quiere uno, yo digo, que no hay medios hermanos, porque, pues, se quieren igual, se quieren igual, y, pues, si convives más, pues, más se quieren, y así, les digo, mi mamá, pues, dice ella, que, que mi papá, era, pues, muy celoso, por, pues, yo digo, por la diferencia de edades, la diferencia de edades, y, y era ahí, a lo mejor, que no debería de, de, de ser así, verdad, pero, si, si, de lo que yo me acuerdo, mi papá fue demasiado, demasiado celoso, y, este, pero, aún así, les digo, mi mamá, le, le encantaba andar con él, en, en, en la, en el cerro, cuando se iba, a la siembra del, del maíz, o de lo que él iba a sembrar, en, en tiempo de lluvias, que, que se, que podía sembrar maíz, o pepinos, calabazas, frijol, y a ella le gustaba mucho, andar con él, demasiado, les gustó, por eso les digo, que yo, que yo me quedaba, en la casa, hacerla de, de mamá, de, de mis hermanos, más chicos, porque de ahí, de ese rancho, de la pareja, nos, nos fuimos, digo que apenas me acuerdo, nos fuimos a vivir a, 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 a otro rancho, que, que era de ahí, pues, que sería, como otra, otra hora y media, yo creo, también, este, a caballo, y, y nos fuimos a otro rancho, que se llamaba, San Jerónimo, y, este, así andábamos, donde, lo invitaban a mi papá, que había trabajo, cuidando ranchos, ranchos grandes, donde había vacas, y eso, para allá nos íbamos, y, pues, teníamos que jalar, con, toda la familia, y, y, este, pues, que más hacíamos, cuando estaba uno chico, y ustedes saben, uno se va para donde, los papás se lo llevan, y mi mamá tiene esos recuerdos, y, y, y todavía se acuerda mucho de, 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 donde vivíamos, ahí en la pareja, que, que dice que Manuel Mendoza, Manuel Mendoza era, era sobrino de mi papá, y así, este, ella, ella tiene muchos recuerdos, y, fíjense, cuántos años, hace muchísimos años, yo digo, unos, unos cincuenta, y tantos años, de eso, y ella todavía tiene en su mente eso, y a veces, pues, ya se le, se le empieza a borrar, porque, fíjense, no sé si, ustedes, habrán notado, a veces, en algunos de los videos, ella dice, que va a cumplir 19 años, pobrecita de mi mamá, dice, voy a cumplir 19, ella quiere, ella quiere, dice, y le platica a mi hija, Gaby, mucho, cuando, cuando, cuando le platica, de, de que quiere que le hagan una fiesta, de que quiere, a mí me dijo el otro día, quiero, y a mi hermana también, quiero, dice, para, para ese día, quiero un vestido blanco, le digo, ah, que bueno, mire, quiero un vestido blanco, dice, para, para ese día, que cumpla mis años, pues esperemos en Dios, que Dios nos conserve con salud, y, y pues a lo mejor, nunca le hemos festejado, como ella, ella quiere, porque, pues, a veces, los hijos, nos, pues mis hermanos, fueron muy lejos, las únicas, que estamos aquí, es mi hermana, mi hermano Ramón, y yo, pero, les digo, yo, le pido a Dios, que me conserve con salud, y pues, si a mí me, me, estoy bien, yo espero, en poder hacerle algo, algo pequeño, algo, pues ella tiene muchos deseos, dice, le dice a mi hija Gaby, que un pozole, y el vestido blanco, y pues esperemos, poderle cumplir, le digo, yo le pido a Dios, que estemos con salud, y, y poderle hacer, su, su, su gusto, que ella quiere, comprarle su vestido blanco, y, y hacerle su pozole, si Dios nos tiene, con salud, para ese, para ese día, es el, el 12 de enero, si Dios nos presta la vida, espero poder, este, hacerle algo, primeramente, Dios a mi madre, y que no se quede, con esas ganas, de que, le festejen, un cumpleaños, porque, pues yo, yo no me acuerdo, de haberle festejado, nunca, a mi mamá, le damos regalos, el 10 de mayo, pero, en su cumpleaños, pues, casi no, no recuerdo, pues, ahora que está aquí, conmigo, que por ahí, este, compramos un pollo, y a ella le encanta, el pollo rostizado, y es, es lo que, a veces, si ella pide eso, pero así, como hoy, hoy, este, hoy ella pide, que se le festeje, y que quiere, que vengan todos sus hijos, ojalá y Dios quiera, y se le cumpla su deseo, de verdad, yo lo deseo de todo corazón, que vengan, pues no todos, pero ya, con, con algunos, dos, tres que vinieran, ya, ya sería mucho, este, y que se le conceda su deseo, a mi mamá, porque les digo, mi mamá ya está grande, y no sabemos, en cualquier momento, pues Dios es muy grande, y mi mamá está bien maciza, y, pero pues ya, la dolencia de sus pies, ya no, ya no la, la dejan caminar, ya, es muy, muy, mucho el dolor, que ella tiene, sus, en sus rodillas, si le digo yo, que soy, pero, le digo, esto es genético, y ya se, viene de herencia, es hereditario, el, el desgaste, de nuestras rodillas, y, pues yo hace mucho, estuve muy mala, me, me inyectaron, unas inyecciones, directamente, en la rodilla, y si me compuse, gracias a Dios, pero ahorita, ya vuelvo otra vez, y ya hoy, no es en una sola, hoy es en las dos, pero aquí estamos, amiga, que siempre me critica, porque, no me estoy quejando, simple y sencillamente, les digo, hay personas, que quieren saber, que tengo, y miren, que a veces, aunque uno, no se conozca, se le toma cariño, a la persona, ustedes me ven, pero ya ustedes, no las veo, pero miren, con sus lindos comentarios, que ustedes me dejan, con eso, yo sé que si, les interesa, saber, como me encuentro, y por eso, les digo, pues bueno, mis amigas, les agradezco, de todo corazón, a todas las que están ahí, atentas, y a las que no están, también, porque de todas maneras, están ahí, están ahí, viéndome, aunque no les, les caiga bien, pero están ahí, viéndome, yo sé que son poquitas, son poquitas, pero para esas poquitas, muchísimas gracias, de todas maneras, mis amigas, porque están ahí, viéndome, aunque no les guste, lo que yo hago, pero de todas maneras, se toman su tiempo, para hacerlo, para verme, y a las que están, de todo corazón, les agradezco, que están ahí, gracias a ustedes, gracias por todo su apoyo, por todas sus lindas, muestras de cariño, gracias, de todo corazón, de verdad, se los agradezco, para usted, señor Oscar, que es el único, hay más caballeros, pero, usted es el único, que está más, como más al pendiente, de lo que yo, lo que yo hago, muchísimas gracias, también, por estar ahí, que Dios lo bendiga, y lo proteja, y a todas, mis lindas amigas, mujeres, hasta, España, hasta, hasta, Honduras, a Oaxaca, a Chiapas, a Chiapas, ay Dios, hay tantos lugares, de donde me comentan, y me dicen, señora Magda, y, ay, pero es que se me olvida, a Manzanillo, a Colima, a Guadalajara, a todas las personas, de todas esas ciudades, pueblos, de otros países, muchísimas gracias, les mando, un fuerte abrazo, a la distancia, cuídense mucho, que Dios las bendiga, y las proteja, donde quiera, que ustedes se encuentren, hasta luego, mis lindas, y bellas personitas, que Dios las bendiga, suscríbanse, dedito arriba, compartan mis videos, si les gustan, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo, si Dios nos presta la vida, hasta luego, ah, 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 Gracias por ver el video